hola jóvenes cómo están una vez más con ustedes el doctor Juan Pablo Reynoso sean todos bienvenidos a este canal anatomía educando para el futuro como todos ustedes pudieron saber en este año 2021 fue irregular el examen nacional único de residencia médica como así irregular si fueron impartidos tres exámenes distintos y hemos analizado uno de ellos el examen se el bloque de cirugía general en esta ocasión vamos a analizar el examen b el bloque de cirugía general espero que todos ustedes puedan disfrutar de este contenido y le pueda servirle ayuda el aprendizaje adquirido con la discusión de estos casos así que ya ustedes saben seleccionamos todas las preguntas relacionadas con el bloque de cirugía general y vamos a analizar y discutir el día de hoy quiero que por favor si tienen alguna sugerencia alguna pregunta o algún comentario me lo dejan en la caja de comentarios con relación a esto del examen nacional único de residencia médica sin más preámbulo iniciamos con este contenido acá tenemos la primera pregunta llega la emergencia a una femenina con 28 semanas de gestación refiriendo dolor que se inicia en epigastrio y luego migra a fosa ilíaca derecha esto es un dato muy importante un dolor que inicia a nivel del epigastrio y luego migra a fosa ilíaca derecha recordar que tiene 28 semanas de gestación en los hallazgos de laboratorio presenta leucocitosis y una sonografía que reporta útero grávido y no visualización de apéndice no visualización de apéndice algo muy importante cuáles de los siguientes estudios complementarios recomendarías para aclarar el diagnóstico de esta paciente tomografía computarizada de abdomen resonancia magnética de abdomen prueba de embarazo reevaluación de abdomen cada cuatro horas estos son los datos que tenemos acá y las opciones recordar que está embarazada y no podemos hacer estudios de rayos x en esta embarazada y no se evidencia apéndice en la sonografía pero tenemos una clínica de posible apendicitis leucocitosis dolor en fosa ilíaca derecha dolor en epigastrio la tomografía computarizada no se debe realizar porque emite rayos x eso es algo importante que tenemos que saber la resonancia magnética no emite rayos x hay que ver más o menos que otras opciones podemos tener prueba de embarazo para que la prueba de embarazo si ya sabemos que tiene 28 semanas eso lo descartamos inmediatamente reevaluación de abdomen cada cuatro horas lo que queremos confirmar el diagnóstico que es una apendicitis no vamos a reevaluar y si se perfora ese apéndice o se complica lo que vamos a hacer acá es una resonancia magnética de abdomen la opción b sería la respuesta correcta en este caso eso es extraído de la décima edición de schwarz y está en la página 1256 pasamos a la segunda pregunta así fue cuando inició inició primero con pregunta de cirugía usted como médico general de servicio en una clínica privada recibe un paciente adulto que amerita tracheostomía miérquina usted como médico general de servicio en una clínica privada usted le va a hacer una tracheostomía de emergencia a un paciente ok donde debe llevarse a cabo la colocación de la tracheostomía acá tenemos diferentes opciones a través del primer anillo tracheal por debajo del cuarto anillo tracheal a través del segundo al cuarto anillo tracheal dos centímetros por encima de la escotadura externa esto es extraído del libro de schwarz de sin medición entonces ahora vamos a tener en cuenta acá que la tracheostomía de emergencia podemos realizarla en este caso a través del segundo al cuarto anillo tracheal entendido esta es la opción correcta acá que tenemos la opción c recordar que no se puede realizar por debajo del anillo del cuarto anillo tracheal no realizarla a este nivel y recordar los elementos vasculares que se encuentran acá dos centímetros por encima de la escotadora externa tampoco si usted no es cirujano no puede hacer eso porque acá dice que es médico general tener en cuenta esa parte entendido seguimos con la siguiente pregunta saltamos a la pregunta número 11 cuál de estas neoplasias son tumores malignos más comunes de la pared torácica vamos a corregir esto que está en el examen así pared torácica y es pared torácica con c corregimos acá cuál de las siguientes neoplasias son los tumores malignos más comunes de la pared torácica tenemos acá sarcoma adenocarcinomas carcinoma epidermoides y melanoma maligno de las diferentes opciones acá vamos a ir descartando y buscar cuál es la respuesta que se puede relacionar a la pared torácica los adenocarcinoma por lo general afecta a glándulas en este caso en la pared torácica a menos que sean las mamas pero no nos está preguntando de las mamas calcinoma epidermoides en este caso le pide el moide afecta toda la piel y estamos hablando de la pared torácica melanoma maligno también afecta la piel por lo que vamos a elegir sarcoma sarcoma como opción correcta que puede afectar los músculos y las distintas partes blandas que se encuentran a este nivel alrededor del tórax esa sería la respuesta correcta en mi caso elegiría esa sarcomas como neoplasia maligna más común a nivel de la pared torácica seguimos para la pregunta número 16 luego de una cirugía de vías biliares tu paciente se presenta a la consulta con síntomas que sugieren liqueo de bilis vamos a ver cuál de los siguientes estudios indicarías de inicio una colangiopancreatografía retrogradendoscópica una resonancia magnética una sonografía de abdomen o una tomografía sea computarizada con doble medio de contraste en este caso de inicio computarizada una tomografía sea computarizada con doble medio de contraste no le indicaría esto ser invasivo y tenemos que sugiere que la paciente está liqueando bilis vamos a complicar el asunto una colangiopancreatografía retrogradendoscópica también es un método invasivo no no sería adecuado o ideal para realizar este estudio yo me quedaría con una sonografía de abdomen en la resonancia magnética no vería gran cosa en la en la cavidad abdominal con una resonancia yo mejor me iría para ver los líquidos ahí y confirmar dónde está ese líquido y verificar posiblemente de dónde está liqueando sería una sonografía abdominal lo ideal en mi caso esto es extraído también de la página 1332 del libro de cirugía de schubert décima edición en la pregunta número 20 está tratando un paciente de 65 años de edad por manifestaciones de enfermedad colónica y lo envías hacerse una colonoscopía y te reportan la presencia de pólipos en el colon sigmoides pólipos en el con los sigmoides esta preguntita acá dice lo siguiente cuál de los siguientes pólipos tiene la mayor posibilidad de convertirse en cáncer ok este fase cuál de los siguientes pólipos tiene la posibilidad de convertirse en cáncer nos vamos a la ubicación y nos vamos a las diferentes opciones adenoma tubular acá iría una vez adenoma velloso vamos colocar acá una vez la c adenoma tubulo velloso y la de cualquier pólipo que mida un centímetro en este caso jóvenes el adenoma velloso es el más propenso a convertirse en un cáncer tener en cuenta esto principalmente por la característica la ubicación pasamos a la pregunta número 26 en la pregunta número 26 cuál de los siguientes es diagnóstico diferenciar de apendicitis en pacientes pediátricos esta es importante cuál de los siguientes es diagnóstico diferenciar de apendicitis en los pacientes pediátricos diverticulitis diverticulitis en los niños una diverticulitis es rara más sería una diverticulitis de maker pero diverticulitis pelada no sería calcinoma perforante de ciego adenitis mesentérica aguda enfermedad inflamatoria pélvica una enfermedad inflamatoria pélvica en un niño paciente pediátrico bueno en este caso yo me diría en la número 26 me iría por lo más común que sería una adenitis mesentérica aguda en pacientes pediátricos que esto posiblemente pueda confundirse con un apendicitis o la ubicación anatómica pasamos a la pregunta número 32 lesiones vasculares con mayor frecuencia durante la infancia y en la niñez acá tenemos hemangiomas malformaciones vaculares manchas en vino de port nódulos submucosos esto que habla acá de las manchas en vino de porto pueden ser nevos básicamente nevos que pueden aparecer en cualquier parte en la cara en las extremidades y en este caso jóvenes lo más común que aparezca durante la infancia son los hemangiomas recordar los hemangiomas en fresa hemangiomas capilares esto es lo más común los hemangiomas respuesta correcta es la en la pregunta 33 nos dice acá un recién nacido a término normal que a las cinco semanas presenta vómitos no biliosos que empeoran progresivamente forzados y en proyectil a veces se ve el peritaltismo gástrico después del vómito el lactante busca los alimentos la radiografía simple muestra una burbuja de gas en el estómago ok ya tenemos acá los datos clínicos importante tener en cuenta esta parte peritaltismo gástrico burbuja de gas en el estómago lactante después del vómito busca los alimentos es decir que hay algo que está ocurriendo que está impidiendo que los alimentos pasen del estómago a otro lugar entonces vamos a ver qué ocurre acá cuáles son las siguientes opciones cuál sería el diagnóstico rotación intestinal anormal estenosis hipertrófica del píloro atresia duodenal atresia yeyunan bien jóvenes acá vamos a ver que la rotación intestinal anormal posiblemente sea pero la manifestación clínica no me cuadra con esta parte la rotación intestinal anormal estenosis hipertrófica del píloro recordar que el píloro es el orificio o la válvula que se encuentra válvula pilórica en la salida del estómago antes de llegar al duodeno atresia duodenal posiblemente la trece a recordar que eso en este caso es que el duodeno está obstruido y no hay paso hacia otra parte no tiene luz el duodeno y en este caso jóvenes como la manifestación clínica que me menciona acá que se evidencia una burbuja de gas en el estómago yo me quedaría con la opción b en la opción b nos habla acá de estenosis hipertrófica del píloro esa sería la opción correcta la b pasamos a la pregunta número 81 mujer de 75 años con demencia extraída por sus cuidadores por dolor abdominal importante con deterioro del estado general y distensión abdominal analítica con la eucocitosis hematócrito elevado insuficiencia renal y acidosis metabólica el electrocardiograma muestra fibrilación auricular la tomografía abdominal detecta asas del intestino delgado y dematizadas cuál es el diagnóstico más probable perforación de uncus gástrico o duodenal ilio biliar neoplasia obstructiva de sigma con perforación isquemia mesentérica tener en cuenta lo siguiente hematócrito está elevado significa que la paciente está haciendo hemoconcentración tiene una leucocitosis insuficiencia renal aguda y acidosis metabólica acompañado de una fibrilación auricular todo esto me da a que el sistema vascular que está comprometido y lo que tenemos acá son diferentes opciones neoplasia obstructiva del sigma con perforación esto viene siendo del sigmoide perforación del ulcus gástrico o duodenal ilio biliar yo me iría por lo seguro señores como la mujer acá está teniendo síntomas síntomas del sistema vascular que es lo que tenemos posiblemente comprometido yo me iría por una isquemia mesentérica que sería lo más correcto con relación a la clínica insuficiencia renal hematócrito elevado leucocitosis el electrocardiograma presenta una fibrilación auricular en este caso me iría más por esa parte isquemia mesentérica sería la opción correcta para este caso así que ya saben déjenme en los comentarios si ustedes piensan algo diferente a lo que estamos mencionando acá tenemos la pregunta número 82 señale cuál de los siguientes es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda cuál sería la más frecuente tenemos acá la opción a bajo gasto cardíaco opción b y quiste del mesentéreo opción c trombosis venosa y opción de embolia arterial señale cuál de la siguiente es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda yo me iría por lo seguro en este caso también recordar que un émbolo es cualquier material sólido líquido o gaseoso que viaje a través de los vasos sanguíneos pero en este caso habla de la isquemia mesentérica y la isquemia mesentérica por lo general es a nivel de la arteria mesentérica superior y por ejemplo acá habla de bajo gasto cardíaco isquemia quiste del mesentéreo eso no trombosis venosa eso sería más para la parte venosa y embolia arterial me voy por esa opción la embolia arterial que sería la respuesta correcta en este caso embolia arterial traten de analizar un poquito bien traten de analizar eso cuando le habla acá de isquemia mesentérica aguda que sería lo más común un trombo venoso no el trombo venoso sería más para la circulación venosa y la isquemia mesentérica va más con la circulación arterial y esta sería la opción más cercada a eso de lo que estamos mencionando pregunta número 83 ante un paciente de 70 años con alteraciones del tránsito intestinal pérdida de 5 kilogramos de peso en los dos últimos meses y rectos rayas la exploración de elecciones que debemos que debemos de hacer en este caso gastrocopía tomografía abdominal una arteriografía selectiva o colon que podemos hacer colon en este caso de colon nos están hablando de estudios a nivel del colon paciente 70 años con alteración del tránsito intestinal recordar que esto es obstrucción intestinal que tenemos aquí pérdida de peso de 5 kilogramos en los dos últimos meses esto es sospechando un cáncer que tenemos acá básicamente y rectorragia la exploración de elección sería colon colon gastrocopía yo no voy a buscar nada a nivel del estómago si estamos hablando de obstrucción intestinal tomografía abdominal posiblemente arteriografía selectiva eso no lo descalto lo más recomendable sería el colon en este caso si es colombaritado o estudio del colon a colonoscopía colon es la respuesta correcta acá vamos a pasar a la pregunta número 84 en el intestino delgado las neoplasias benignas más comunes lipomas adenomas leiomioma y hemangiomas cuál es la respuesta correcta en este caso los adenomas son los más comunes adenomas los más comunes son neoplasia benigna a nivel del intestino delgado adenomas tumores glandulares recordar que los lipomas esto es más de tejido adiposo los leiomioma es de músculo liso que posiblemente puede ser acá afectado y los hemangioma afectan vasos sanguíneos esos serían algunos de los términos que ustedes tienen que tener en cuenta pasamos a la pregunta número 85 paciente femenina de 20 años consulta por masa en mama izquierda de unos 6 meses de haberse la sentido al examen usted parpa una masa firme muy móvil de 3 centímetros de diámetro no dolorosa la parpación se desliza fácilmente entre los dedos y puede ser lobulada es muy probable de que esta paciente está presentando enfermedad fibroquística de la mama fibroadenoma fibroadenoma cáncer de mama o papilomatosis en este caso jóvenes me voy por lo más común que aparece a nivel de las mamas lo que se denomina como fibroadenoma miren acá femenina 20 años vamos a descartar el cáncer de mama porque la edad no va con lo que ella va a presentar es una masa firme muy móvil de 3 centímetros de diámetro no dolorosa la parpación y se desliza fácilmente lo más común en este caso que sea un fibroadenoma eso es anatomía patológica que nos han dado y eso es algo súper importante que usted tiene que tener en cuenta fibroadenoma sería lo más común en esa jovencita de 20 años lo más probable que tenga vamos a pasar a la pregunta número 86 es el cáncer pulmonar más frecuente constituyendo constituyendo casi el 30% de los cánceres pulmonares en varones fumadores y 40% de los cánceres pulmonares en las mujeres fumadores 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 adenocarcinoma carcinoma epidermoides o carcinoma alveolar me voy por la referencia acá que me habla que en las mujeres representa el 40% de los cánceres pulmonares me iría por esa parte y el más común en las mujeres es el adenocarcinoma esa sería la respuesta correcta en el hombre recordar que el cáncer más común es el carcinoma epidermoides el más común pero acá dice que constituye el 30% de los cánceres pulmonares en varones fumadores es decir que está muy por debajo del epidermoides el epidermoides está súper por encima del adenocarcinoma el más común en las mujeres es este adenocarcinoma eso es anatomía patológica también y es muy importante tener en cuenta pregunta número 87 tenemos acá es una característica importante para diferenciar entre lesiones benignas y malignas ubicación ubicación coloración aspecto tiempo de crecimiento ubicación coloración aspecto tiempo de crecimiento en este caso es una característica importante el aspecto que presenta esa masa o tumoración el aspecto es importante la ubicación también es importante la coloración también y el tiempo pero lo más importante en este caso cuando lo vemos es el aspecto que tiene que sería lo más ideal lo más idóneo en el caso de los cánceres para ver si es benigna o maligna entendido ya si es benigna no tiene que ver la ubicación puede ser por ejemplo que la ubicación esté a nivel del esófago a nivel de cualquier parte del cuerpo pero eso no quiere decir que sea maligno o benigno la característica importante en este caso es el aspecto que tenga pregunta número 88 acá tenemos procedimientos utilizados en la mayoría de pacientes cuya causa de derrame pleural son desconocidas tenemos acá toracosentesis o por cirugía torácica asistida con video toracosentesis y análisis del líquido pleural ciclo terapéutico con diuréticos administración de antibióticos esa hay que analizarla bien procedimientos utilizados en la mayoría de pacientes cuya causa de derrame pleural son desconocidas ok es decir que lo más común que se puede realizar en un paciente que tenga un derrame pleural de etiología desconocida eso es lo que me está diciendo acá que yo debo de hacer ya entendí la pregunta lo más común que se haga es una toracosentesis y análisis del líquido pleural esto lo hacen mucho en medicina interna cuando hay derrame pleural de origen a investigar se hace esto toracosentesis y análisis del líquido pleural es lo más ideal o lo más idóneo ahí tenemos la respuesta correcta pregunta número 89 causa principal de úlceras gástricas y duodenales esto es importante las úlceras gástricas y duodenales uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos esta es la sigla uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos ácido acetil salicídico recordar que esto es aspirina helicobacter pylori y el síndrome de soli y el ellison síndrome de soli y el ellison este síndrome es el síndrome del gastrinoma gastrinoma lo que va a producir a nivel del estómago la causa principal de úlceras gástricas y duodenales es el helicobacter pylori señores causa principal por encima de los aines está el helicobacter pylori esa es la causa principal tener en cuenta esa bacteria señores luego tenemos los aines que sería la segunda opción tenemos acá la pregunta número 90 es la causa más frecuente de un neumotorax espontáneo me gustan así las preguntas directas ya que es más fácil de analizar no es lo mismo que un caso clínico díganme la medida tomar o la conducta tomar frente a cualquier caso es un poquito más complejo así es la causa más frecuente en un neumotorax espontáneo en este caso vamos a ver cuáles son las opciones el asma ruptura en una bulla supleural apical enfermedad obstructiva crónica eso es una EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería fibrosis quística lo más frecuente de neumotorax espontáneo si sería una ruptura de una bulla supleural apical una bulla sería una burbuja de aire lo más común sería esto la ruptura de una burbuja de aire supleural apical sería en la parte superior el asma muy raro acá en este caso ver paciente con asma que tenga adicuado un neumotorax espontáneo quizá pueda ser pero no he visto lo más fácil lo más común es que un emfisema un ejemplo en un emfisema pulmonar se le rompe una bulla y ahí entonces esa burbuja de aire produzca un neumotorax espontáneo ahí sí tenemos acá la pregunta número 91 en esta pregunta enfermedad de etiología desconocida caracterizada por relajación incompleta del esfínter esofágico inferior ya con esa tenemos la definición desconocida caracterizada por relajación incompleta del esfínter esofágico inferior ausencia de peristarse en el cuerpo del esófago presión acá de el esfínter esofágico superior elevada mayor o igual a 25 milímetros de mercurio además de un incremento de las presiones basales intraesofágicas en relación con la basal gástrica tenemos acá calacia esófago en cascanuez espasmo difuso del esófago esfínter esofágico inferior hipertenso la respuesta acá señores miren acá etiología desconocida caracterizada por relajación incompleta del esfínter esofágico inferior hasta que se demuestre lo contrario acá tenemos ausencia de peritarsis del cuerpo del esófago ok lo que tenemos acá señores es una calacia hasta que se demuestre lo contrario ahí arriba le está diciendo la definición no inventen es lo más sencillo de lo que ustedes creen y esta es la causa esa pregunta no se queda por lo general en tema de cirugía no se queda siempre aparece una pregunta de calacia en este caso está hablando de la definición vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta enfermedad dinámica que se caracteriza que caracteriza por exacerbaciones y remisiones puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta la ahí tenemos otra definición otra definición súper importante que en medicina eso no se queda definiciones enfermedad dinámica que caracteriza por exacerbaciones y remisiones puede afectar cualquier parte del tubo digestivo de la boca hasta el ano y ahí tenemos hasta que se demuestre lo contrario eso es una enfermedad de Crohn enfermedad de Crohn señores hasta que se demuestre lo contrario colitis ulcerosa no enfermedad de Crohn la enfermedad de Crohn también jóvenes recordar que se conoce como ileitis terminal significa que a nivel del ileo terminal esta puede estar presente sin tener que afectar las porciones que se menciona acá desde la boca hasta el ano quizá no esté afectado desde la boca hasta el ano pero si buscar en el ileo terminal que esa sería la respuesta correcta diverticulitis no colitis indeterminada tampoco eso es enfermedad de Crohn tenemos acá la pregunta número 99 número 93 pregunta número 93 paciente masculino de 45 años de edad acude al servicio de urgencias tras presentar hematemesis eso es sangrado gastrointestinal alto o catófono contrario melena también es sangrado gastrointestinal alto dato de hipovolemia hipovolemia ok está perdiendo mucha sangre e hipo de dos días de evolución significa que hay una irritación del nervio frénico y contracción epasmódica del músculo diafragma con antecedente de importancia refirió consumo de alcohol ok y ahí tenemos un dato súper interesante consumo de alcohol es un alcohólico ok alrededor de un litro de un litro de ron y tres cervezas diarias eso es un alcohólico crónico señores paciente alcohólico crónico hasta que se demuestre lo contrario se está descrito y vamos a ver las opciones que ya yo sé lo que tiene durante la endoscopía diagnóstica que se sospecha acá cuál de esta patología corresponde a este caso clínico ruptura esofágica no no estamos haciendo un procedimiento para tener un síndrome de Bohr-Hacks no esófago de barril ok ese posiblemente pero vamos a ver más adelante gastritis erosiva acá no habla de matemesis melena significa la melena que ya la sangre ha sido digerida y llega al intestino y se convierte de color negra color aquitranada desgarro de majority waste esa es la opción correcta acá señores desgarro de majority waste esa es la opción en pacientes alcohólicos crónicos se ve muy frecuente ellos inducen al vómito y hay desgarro longitudinales a nivel de la mucosa del esófago eso es lo que está produciendo ese sangrado gastrointestinal alto y recordar esto que es muy importante los famosos desgarros de majority waste pasamos a la pregunta número 94 esta pregunta quizá le dio mucha agua de beber a muchos porque es un poco extenso el caso clínico que se presenta aquí vamos a analizar de qué trata paciente masculino de 35 años de edad que llega al servicio de urgencia refiriendo que hace aproximadamente 4 a 5 meses presenta deposiciones líquidas y semipastosas en ocasiones con presencia de sangre y flema sangre y flema acompañado en ocasiones de febrículas y fiebre de 39 grados celsius dolor abdominal anorexia astenia y pérdida de peso está completo se tuvo en cuenta estudios de hematología imaginología y endoscopía la cual solo se observó afectación del colon izquierda presentando lesiones discontinuas edema de la mucosa úlceras perforadas serpinginosa acá este es el dato importante serpinginosa que tenemos aquí vamos a ver y visualización de orificios fistulosos orificio fistuloso en este caso vamos a sospechar cuál es de las siguientes opciones que corresponde al diagnóstico la enfermedad de Crohn no podría salir dos veces colitis de Crohn en este caso vamos a descartar esas dos de Crohn Crohn colitis indeterminada o colitis ulcerosa miren acá él presenta presencia de sangre y flema acompañado de en ocasiones de febrícula y fiebre en sí fiebre 39 grados anorexia astenia pelea de peso ok lesiones discontinuas edema de la mucosa úlceras perforadas salpinginosas y visualización de orificios fistulosos eso es una colitis ulcerosa señores o colitis ulcerativa hay que hacer el diferencial con la enfermedad de Crohn eso sí hay que tenerlo pendiente diagnóstico diferencial la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa o colitis ulcerativa eso es importante tener en cuenta esas dos opciones me gusta la pregunta directa pregunta número 95 ¿cuál es la neoplasia maligna de mayor frecuencia del tubo digestivo? es así importante tumores carcinoides carcinoma colorectal linfoma tumores del estroma gastrointestinal pregunta súper sencilla recordar que el cáncer colorectal es uno de los más comunes que afecta al tubo digestivo la respuesta correcta sería la B opción B carcinoma colorectal número 1 pasamos a la pregunta número 96 es la causa más frecuente por la cual se realiza una indicación de esplenectomía una indicación de esplenectomía la causa más frecuente de este caso señores sería A trastornos leucocíticos y de médula ósea y de médula roja traumatismo al bazo o una zona traumatismo al bazo o una lesión hiatrogénica hiatrogenia tumores e infecciones acceso del bazo señores lo traumatismo eso es número 1 si usted tiene una ruptura del bazo eso es automáticamente para afuera o una lesión hiatrogenia es la causa más frecuente de la cual se realiza la indicación de esplenectomía traumatismo añora te acasamos de lo contrario esa es la causa más común vamos a dejarlo ahí en esta parte la hiatrogenia no vamos a tocar este tema recuerda que la hiatrogenia es un error involuntario producido por el médico y vamos a quedarnos ahí con esa tumores e infecciones dejamos esta opción en la B pregunta número 96 pasamos a la pregunta número 97 cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda pancreatitis aguda muy importante tener en cuenta la pancreatitis aguda traumatismo e hiperlipidemia fármacos e idiopática idiopática significa que no tiene una causa exacta conocida infecciones y neoplasias cálculos biliares y consumo de alcohol esas son señores la causa más común un ejemplo un cálculo a nivel del colédico puede obstruir el conducto pancreatico principal y ahí tenemos una pancreatitis aguda consumo de alcohol por las enzimas pancreaticas acá recuerden que el alcohol juega un papel muy importante la pancreatitis pancreatitis necromorragica o pancreatitis hemorragica y la pancreatitis alcohólica en este caso súper importante pregunta número 98 en qué consiste el tratamiento del hilo paralítico pregunta 98 el tratamiento del hilo paralítico en qué consiste limitar la ingesta oral y corregir el factor desencadenante subyacente recepción de la parte afectada del intestino endoscopía o tratamiento quirúrgico para mí en mi caso sería una limitar la ingesta oral y corregir el factor desencadenante en qué consiste el hilo paralítico significa que tenemos el intestino parado sería una limitación de la ingesta oral para que la peristalsis vuelva a su estado normal y acá tener en cuenta que el factor desencadenante es lo que hay que controlar no recepción de la parte afectada del intestino ni endoscopía ok pregunta número 99 señores pregunta 99 paciente femenina de 30 de 30 años de edad es ingresada por diarrea líquidas sanguinolentas fétidas sensibilidad abdominal a la palpación historia de tratamiento con antibioterapia por días anteriores al cuadro esto es importante acá tenemos cuál sería el diagnóstico probable enfermedad de Crohn colitis amebiana colitis por clostridium difícil colitis isquémica ingresa por diarrea líquida sanguinolenta fétida sensibilidad abdominal eliminara la palpación historia de tratamiento con antibioterapia por días anteriores lo más probable en este caso joven es que tenga una infección por la bacteria el clostridium colostridium difícil es lo más probable que tenga esta paciente acá pasó algo así en el caso clínico relacionado con un paciente de monte cristi eso fue en el examen paciente en monte cristi que la causa era clostridium difícil la que estaba provocando la diarrea un paciente con más de 10 días con diarrea ya ustedes saben pregunta número 100 señores pregunta 100 es una pregunta directa cuál es la localización más frecuente de las úlceras gástricas úlcera gástrica esta es diferente a la úlcera gástrica y duodenalix en este caso úlcera gástrica cuál es la ubicación más frecuente y la que se hablaba de la gástrica y duodenal era la causa más frecuente en este caso la localización anatomía pura cuerpo fondo curvatura mayor curvatura menor esa es súper sencilla señores recordar que los tumores y las úlceras lo más frecuente que aparezcan es en el estómago lo más frecuente que aparezcan a nivel de la curvatura menor del estómago y con esa pregunta terminamos señores este examen de revisarlo espero que le haya gustado este contenido déjenme en los comentarios que le ha parecido si tiene alguna discrepancia con relación a una pregunta cualquiera no olviden escribirme en los comentarios díganme que le pareció este contenido el doctor nos estuvo con ustedes y nos vemos en una próxima recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que le lleguen notificaciones y compartir esto con sus compañeros colegas y amigos bye bye no olviden de suscribirse